Bueno y así los temas de la gran ciudad de México cinco de la tarde con cuarenta minutos ya tenemos en la línea al licenciado César Cravioto Romero diputado de Morena en la asamblea legislativa del sito federal y coordinador del grupo parlamentario de Morena en la ALDF eh diputado te agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Cómo tal? Buenas tardes, un gusto saludarte aquí al auditorio. Igual muy buenas tardes, arrasaron ¿no? Arrasó Morena aquí en el distrito federal. Así es, por segundo año consecutivo volvimos a ganar la ciudad de México eh le volvimos a ganar al PRD a la estructura no solo al PRD sino a la estructura del gobierno de la ciudad y de los gobiernos delegacionales porque no fue una elección de un partido contra otro partido, fue una elección de un partido contra una estructura de ventas, digo, de regalar tinacos, de regalar tarjetas con dinero, de dar dinero en efectivo, despensas, comprar el voto en mil en mil pesos, contratar a miles de trabajadores con un programa de empleo temporal para que operar políticamente y con todo y eso les volvimos a ganar. ¿Qué representa esta votación? Porque vimos que la afluencia de ciudadanos para eh elegir apenas llegó al setenta y seis por ciento aproximadamente de las personas que acudieron a las urnas. Sin embargo, eh las preferencias fueron a favor de Morena, ¿qué eh porcentaje? Un cuarenta y cuatro por ciento de la votación. Sí, tuvimos este un porcentaje eh cuarenta y cuatro dices, más o menos, no, un poco menos de cuarenta, ¿no? Fue lo que tuvimos nosotros de votación. Treinta y ocho, cuarenta por ciento venía el PREP cerrando, pero todavía tenían eh actas por computar, yo calcularía un cuarenta por ciento. Más o menos, más o menos si es lo que tenemos, que que es un avance en relación a lo que tuvimos el año pasado. El año pasado no llegamos al treinta, hoy superamos el treinta por ciento, eso quiere decir que Morena sigue creciendo, sigue teniendo no solo las simpatías de los que tuvimos el año pasado, sino que las simpatías hacia Morena en la Ciudad de México se siguen incrementando eh pues ahora sí que minuto a minuto porque la gente ve la diferencia entre cómo está cuando Morena y cómo actúan los otros partidos, sobre todo en la Ciudad de México el PRD y sus aliados que el PRI y el PAN que tampoco tuvieron una buena elección, no solo no solo perdió el PRD, perdió el PRI. El PRI que se fue al cuarto lugar, ¿no? El Partido Acción Nacional quedó en tercero y obviamente el PRD en segundo. Fíjate que la diputada fue al quinto lugar porque hubo más votos para independientes que para el PRI. Ándale, entonces lo votaron hasta el quinto lugar porque se la llevaron los independientes. Las tres generaciones gobernadas por el PRI las ganó Morena y la y Miguel Hidalgo, una de las dos gobernadas por el PAN, la ganó Morena. ¿Esto qué nos representa para las próximas elecciones de dos mil dieciocho? Pues que Morena va a gobernar la Ciudad de México a partir del dos mil dieciocho, eso ya no le queda duda. Yo creo que ni a ellos, aunque digan que no, aunque digan que están muy bien y que no fue una derrota para Mancera, etcétera, etcétera, aunque se autoengañen en su fuero más interno, en su fuero de sus pesadillas, ya saben que en dos años Morena ganará las elecciones en la Ciudad de México. Ya se oye en voces de impugnación, por ejemplo, la diputada Cristina Gaitán, que denunció hoy que Morena compró votos a trescientos pesos. ¿Cómo está eso de la compra de votos? Porque yo no le alcanzo a entender. ¿Dan cantidades a cambio de la credencial para evitar que la gente vaya a votar? ¿O cómo funciona esto César Cravieto Romero? Como para que nos expliques un poquito. No, son los cínicos. El PRD es además de volverse un partido corrupto, se ha vuelto cínico. Los medios de comunicación estuvieron todo el tiempo demostrando cómo el PRD compraba el voto a través de tinacos, a través de despensas, a través de dinero en efectivo, de tarjetas, de impresión de que si no votas por este partido, perdían programas sociales. El programa este de condonación de deuda de agua, ¿no? En Iztapalapa. Así es, la condonación de deuda de agua y entonces dicen, como que el chiste de ladrón a ladrón, ¿no? Que roba. Dice, va a pasar un policía y señala a otra persona. Ahí va ladrón, ahí va ladrón, para que el policía se vaya a traer el otro. No, Morena no compra votos. Morena concientiza a la gente. Morena explica por qué hay que cambiar este país. Y Morena, todos los votos que tiene Morena son votos limpios. Es el único partido que no compra votos en este país y para ellos es muy fácil echar, echar, este, señalar, decir mentiras porque algo, algo quiere en algo de la ciudadanía. Pero cada día, cada día queda más claro en la población que Morena está aquí para el país y que no utiliza los métodos que utilizan los otros países. Ya pasó este cinco de junio, los ciudadanos que acudieron a las urnas y definieron con su voto a quienes le dieron la confianza. ¿Cómo va a quedar configurada la, el constituyente? ¿Qué partidos iban a tener acceso a uno o dos constituyentes? ¿O de qué manera se van a designar estos sesenta lugares para el constituyente de la Ciudad de México? Bueno, este, todavía no, creo que todavía no acabas de decir, todavía no acaba del todo el conteo, pero Morena tendrá veintitantos constituyentes, los, el PRI por, por el regalo que le hizo Mancera en la reforma política, pues tendrá un número similar, no porque los ganó en las urnas, sino por el dedazo, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, como, como el dedazo del que tendrá Peña Nieto, y el PRD también tendrá como veintitantos también, no ganados en las urnas, sino por el dedazo de la Cámara de Diputados, por los senadores y por el propio dedazo de Mancera, que por cierto, he de decirte que los, los capitalinos asistimos a una elección donde no sabíamos, o sea, con cartas marcadas, con cartas ocultas y marcadas, porque no sabíamos quienes van a ser doce de los constituyentes, porque ni Peña Nieto ni Mancera han dado a conocer su lista, entonces ahora resulta que probablemente algunos de los que fueron rechazados en la elección van a ser nombrados o por Mancera o por Peña Nieto, lo cual es una aberración, este, democrática, sin precedentes. O sea, que irían a producto de gallina. Para producto de gallina, no los, no los votaron, pues ahora producto de gallina, de friega, porque, porque por el dedote de Mancera o el dedote de Peña Nieto, los vamos a poner, los van a poner. Y ahí nos van. 60 van a ser los designados de acuerdo a la elección, los otros 40 por dedazo, ¿no? Tanto de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Presidente de la República y Miguel Ángel Mancera, que va a poner seis, ¿no? Que va a poner seis, en esas ponen los que no salieron en la lista del PRD, pero es tan irregular este constituyente que ni siquiera va a haber cien, van a ser noventa y nueve, porque el que le tocaba a Morena en la Cámara de Diputados, nosotros no lo aceptamos, porque a lo mejor no aceptamos dedazos, entonces ni siquiera van a ser cien constituyentes, van a ser noventa y nueve. Bueno, en este caso, Morena, en la Ciudad de México, sin lugar a dudas, se llevó las preferencias, con un alto porcentaje. De aquí al constituyente, ¿cuáles son los trámites que se tendrán que seguir ya para establecer este constituyente y que se pongan a chambear sobre la Constitución? Oye, nada más, voy a hacer un paréntesis antes de contestar. Sí. No ganamos la ciudad solamente. Fuimos el partido que más crecimos en todo el país. Fíjate, te voy a dar un dato que hoy salió en algunos medios. Morena tuvo en los 14 estados donde hubo elecciones algo así como un millón de votos el año pasado. En este año rebasó los dos millones de votos en esos mismos 14 estados. O sea, que el crecimiento de Morena fue del cien por ciento de un año a otro en los 14 estados donde hubo elecciones. Sin contar el DFE, todos los 14 estados del interior de la República. Eso habla del crecimiento que tiene Morena. Aunque no nos respetaron ninguna elección a gobernador por todos los planes electorales y toda la compra de votos que vimos al interior de la República, pero nuestro crecimiento fue impresionante en el norte, en el sur, en el centro del país. Y en Veracruz, con Cuitláhuac García, ¿no? Que una semana antes de las elecciones se le adguraba con 28 o 30 por ciento de las preferencias y cerró con un 20.0 por ciento hasta a las 3 de la tarde del PREP. La sanción, veintitantos. También en Oaxaca tuvimos alrededor del 25 por ciento, en Zacatecas también, y sin comprar un solo voto. En el pueblo de Oaxaca, que fue un estado que conozco más, porque es cerca del proceso, ahí calculamos que tanto el PRI como la coalición PAN-PRD se gastaron cada uno 600 millones de pesos, 600 millones. ¿Y esto no rebasa los topes de campaña? No, bueno, no rebasa por muchísimo, pero el Instituto Electoral es cómplice de ellos, no hace su trabajo, no le importa la democracia en este país, el Instituto está solo para validar las trampas de ellos. Pero imagínate 600 millones de pesos para obtener, por ejemplo, la alianza PAN-PRD, para obtener 20 mil votos más que Morena, o el PRI para obtener 40 mil, no, el PRI tiene 70 mil votos más que Morena y se gastaron 600 millones de pesos cada uno. Así está la democracia de este país. Pero te contesto el otro, mira, se va a conformar en septiembre ya el constituyente, va a empezar a trabajar, se va a presentar el documento que elaboró el equipo que presentó el jefe de gobierno, se va a discutir, se le harán todos los cambios, se generará un proceso de discusión, de aprobación de un proyecto constituyente. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se valide después otra vez en urnas, para que se le llegue a la sociedad y se le diga, a ver, este es el planteamiento constituyente, lo apruebas o no lo apruebas, y si sí se aprueba, se llevará ya para que se promulgue para en el mes de febrero del próximo año. Y después vendrá el trabajo de la Asamblea Legislativa, que es hacer todas las reformas secundarias, todas las leyes secundarias, para adecuarlas al constituyente, a la constitución de la ciudadanía. Ya con esa nueva constitución aprobada y que entre en vigor para el próximo año, si fuera posible el 5 de febrero de 2017, ¿desaparecería la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y se crearía una Cámara de Diputados local? No, entiendo que hasta la siguiente, nosotros terminaríamos siendo la última Asamblea Legislativa y ya el próximo, ya en septiembre del 2018, después de las elecciones, ya tendríamos la primera, la primera... ¿Cámara de Diputados local? Ya se ve el Congreso local. Bueno, pues vamos a darle seguimiento, si nos los permites, César Cravito Romero. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para ahondar sobre los temas y la agenda de la Asamblea Legislativa, de la cual tú eres coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, nada más del partido más fuerte en esta gran Ciudad de México. Te agradezco mucho la llamada y el día que me invites estoy ahí en la cabina con ustedes. Te agradezco mucho. Un abrazo. Que tengas muy buena tarde, muchas gracias por la información y sobre todo por tus comentarios. Sí, aprovecho la oportunidad para darle las gracias a todos los capitalinos por refrendar en la confianza en Morena. Es el licenciado César Cravito Romero, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Muchísimas gracias, señor diputado. Gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, ahí tienen ustedes. Así quedó y es lo que nos comenta el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. ¿Habrá impugnaciones? Bueno, seguramente, pero mire, los márgenes son tan amplios que creo que al menos en la Ciudad de México no va a haber tanto escándalo. En los otros 12 estados de la República, sí, ahí van a haber impugnaciones y seguramente se van a definir en los tribunales todas estas candidaturas. Aún en aquellas donde se ganó con un amplio margen. En el caso de Puebla, ya me comentan que están preparando para demandar también en Oaxaca porque se rebasaron los topes de campaña. Con las modificaciones en la norma, se establece que aquellos que hayan rebasado tope de campaña que se demuestre, bueno, no van a poder competir en las próximas elecciones en caso de que se anulen estas. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? ¡Te lo juro! Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entretomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800 422 52 92.